Música Ella está dispuesta a verme de donde se irá A cambiar su vida, si se lo pidiera Y es capaz de todo por robar su beso Y con una gracia, a mi fue más que eso ¡El amigo! ¡El amigo! El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Cuando arrancamos y lejos a la fe con mis mis pies Con todo el mundo se ve Yo supe que sin ir al arte Y a mi se hubiera dado siempre bien El amor que duele a su tiempo Con el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y después del arma, la suerte aquí a ti Y me suena bien La patrulla de cara a los pies Y me va a operar a las razones Y el tiempo al paso Y me suena bien Y me suena bien Y me suena bien Mira esto que ella es mi señora y dice que la boca no es lejudo no se quiere ser yo del ángel con barra calma después con la saco a mi cabez cuando la entupé yo supe que era la mujer que a mi esperamos siempre es que la boca ni la soñé que la boca ni la soñé aunque no es el alma que a mi espíritu vuelca a salir con barra calma que la boca ni la soñé que la esperamos siempre es el tiempo al paso es mi amor es mi esperamos y a mi cabez mi vida por si es un pueblo yo suene y a mi Drew y le déjame y a mi fortalec me ha un bebé que la boca ni la soñé se quien le déjame y a mi sí y a mi般 y a mi Freeman y a mi inferno que la boca ni la Soñé y a mihale El único periño que duele por los pernos decios El único periño que duele por los pernos de ríos El único perno que duele por los pernos decios Que vivas del mundo y por el ser periódico Pasé lo que pasé, ya lo queré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso para ustedes que se escuchen!